Vaya, mi gente, vaya, las 4 y 31, Luisito, las 4 y 31, qué sabor. Oye, qué chévere, oye, todavía se está enfriando ese arroz con habichuelas, Dios mío. Esto está bueno, esto está bueno, brother. La verdad que nos hemos gozado muchísimo las anécdotas y los cuentos que trae este caballero aquí. Y a la verdad que... Son sabrosas, son vidas, son verduras de lapio, sí. Y nosotros estamos gozando, ah, Richard, esto es... Tremendo, tremendo. Tremendo experiencia. El que esté aquí, la gente que está aquí, hemos estado oyendo la historia, una historia de la música, de las cosas que han pasado, de las cosas que han pasado. Luisito, me gustaría que dijera, y si tenemos un minutito más, la historia de por qué Charlie Aponte está cantando con el Gran Combo. Bueno, fíjate qué cosa, este, ¿no? Charlie, porque es tremendo cantante. Ajá. Es tremendo cantante, es tremendo ser humano. Pero fíjate qué cosa, este, cuando yo fui de mi primer viaje fuera de Puerto Rico con el Apolo Sound, que fue con Roberto Roena, fue en el 1973, fuimos a tocar los Juegos Bolivarianos, ahí es donde el señor Pellín Rodríguez se va de... ¿Dónde, dónde, dónde? En Panamá. En Panamá, ok. En Panamá, le dice al señor Rafael Itiel que va a dejar el Gran Combo, y ya ellos me estaban tirando el ojo. Wow. Pero yo tengo una madre que es una sargenta, ¿tú me entiendes? Y se habló, se iba a hablar, pues entonces mi mamá, en ese tiempo yo estoy estudiando en la universidad, y mi mamá dijo, no, el nene se queda en la escuela. Y ahí entró Charlie. Y entró a Charlie, que lo van a buscar, y creo que Charlie en ese tiempo estaba con el señor Agustín Arce. Agustín Arce, y con Héctor Santos también estuvo. Sí, sí, pero era con ese tiempo, era cuando estaba bien, con Agustín, con Agustín Arce. Pero son experiencias sabrosas de la vida, y son reales. El día que don Rafa y Eddie Pérez, te lo pueden corroborar. No, tremendo, ¿no? Yo te lo creo, porque la historia tuya como cantante, y las cosas que hemos oído, es un historial tremendo, Luisito. Sí, gracias, gracias. Está seguro, perdona, disculpe, pero está seguro que no habla con Serafín Cortés. Tú sabes una cosa, como toda esa gente estaba allá, en el otro lado de las 65 Infanterías. Sí, sí, sí. Tú me entiendes, pero... En la carretera esa de Caguaguayaba. Exactamente, que estaba Campo del Sol, y todos los moteles, de hecho, conducen a la vida. Vaya. Entonces, no, no, es... Oye, me decía... ¿Esa es verdad? ¿Esa es verdad? Bueno, esa era la carretera más sabrosa de Puerto Rico. El mejor sitio para compartir cariño, la carretera de Caguaguayaba. Para relajar, para relajar. No, 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 oye, mi hijo mayor es de Caguaguay. Lucito Junior, mi señor de Delgado. Yo no lo niego, seguro. No, fuera de broma, esa carretera a mí me dice que esa parte específica, llena de club y de baile. Vecinos, baile, mira, el establecimiento nocturno más famoso en esa área era Lomas del Sol. Lomas del Sol. Lomas del Sol. Entonces, de ese tramo de Lomas del Sol, que era un poquito después de la lechonera, tú me entiendes, de la carretera después que cogía para Gurabo, hasta la salida al pueblo, fiel, hermano, muchacho, por poco le ponen carretera a Matadero. La verdad, guau, guau, guau. Anda, Marcierele, la gente de Caguaguayaba me va a matar, ustedes saben que lo quiero, yo lo quiero de verdura del apio que yes. Le siento una pregunta que te hicimos fuera del aire, pero quiero hacerte una pregunta en el aire. De todos estos grupos que usted ha pertenecido, ha sido parte de ellos, que la lista es bastante extensa aquí, muchachos, ahorita cogí un relevo aquí, leyendo todas estas bandas. ¿Con cuál de ellas de verdad tú te sentiste más cómodo? Mírate, musical, musical, musicalmente, musicalmente, como ya tenía más experiencia, no puedo negarlo, pasé 16 años con los hermanos Lebron, y el grupo ya éramos como pies y zapatos. Vaya. ¿Tú me entiendes? Que pies y zapatos, sabrosos, ya, tú sabes, fue una cosa que nos amordamos uno al otro. ¿Tú entraste después que salió este Pablito? Sí, mira, don Pablo Lebron sufre un ataque al corazón, y el grupo, pues, se queda sin cantante, y entonces vuelvan a Junior Córdoba, Junior Córdoba, vaya. Y, pues, entonces parece que no estaba con la química, prueban a Marvin Santiago, y no estaba con la química, entonces vienen y llego yo a Nueva York también, entonces me llaman, están preparando una grabación, y llaman también a Frankie Morales, el nene. Sí, señor. ¿Qué sucede? Los hermanos Lebron me quieren a mí, pero el dueño de la compañía, el señor Humberto Corredor, que era de Cobo Record, quería Frankie Morales, y tú me entiendes, sangre pesaba que agua, que era el dueño del sello. Sí, vaya. Entonces hicieron ese disco, y Frankie Morales estuvo con ellos unos cuantos meses, luego al año, pues, entro yo al grupo, y lo demás es historia, estuve casi 17 años con ellos, y no lo niego, y lo digo de corazón, en ese grupo, pues, yo entré ahí siendo yo, Luisito Ayala, que me diera con ellos, a conocer y ayudarlos yo a ellos, a revivir la ausencia de Pablo Lebron, tiene que reconocerse también, ¿tú me entiendes? Vaya, vaya. Porque don Pablo era un cantante. Sí, señor. Yo soy un sonero. Sí, señor. ¿Tú me entiendes? Sí, señor. De lo bueno, de lo bueno. Gracias por la parte que me toca, nos adaptamos uno al otro, mi hermano, y la cosa sabrosa se dio. Pero entonces, hablándote, eso es experiencia y música, pero de corazón, de corazón, mi grupo donde yo me encuentro que aprendí, porque tenía un maestro al lado, fue cuando empezó el señor Justo Betancourt, que fui parte de eso, el grupo Borincua, en Puerto Rico. Ese año que estuve ahí, para mí fue una experiencia increíble. Otra pregunta, tengo una pregunta que... Tú no dijiste que era una nada más. No, no, no. Un grupo de preguntas. Me llaman, uno de los oyentes quiere saber cuál es tu cantante favorito. Mi cantante favorito. Y como él especificó ahorita, yo quiero ver tu cantante y tu sonero. Sí, señor. Exactamente. Tu cantante y tu sonero favorito. Mira. El gusto tuyo. Ok, fíjate. Hay dos clases de intérprete. Vaya. Ok. Uno es cantante. Pongan oído. Y el otro es sonero. El mejor cantante del mundo para mí se llamaba el señor Don Gilberto Monroy. Vaya, vaya. Tú me entiendes. Señor. Ahora, si tú me vas a hablar de cantante, sonero de todo, se llama Justo Betancourt. ¿De vera? ¿Sí? ¿Tu preferido? Sí, sí, sí. Y ahí se acabó el baile. Vaya. Y Tito Rodríguez, igual que Benny Moret, es uno de mis preferidos. Vaya. Tú me entiendes, en bolero, y no puedo dejar afuera al señor Fernando Álvarez. Vaya. Tú me entiendes, Rolo Martínez, esos son cantantes, de cantantes modernos del siglo, Dani Rivera y Chucho Aveñané. Vaya, vaya. ¿No me entiendes? Vaya. ¿Fernando Martínez? No, Fernando Álvarez. ¿Quién es? Fernando Álvarez era un señor que cantaba con... Él era, primero que nada, él era corista de Benny Moret. Ok. Ese señor fue el que hizo estos números famosos como Bájate de esa nube y venga aquí a la realidad de Cuba. Entonces también números famosos como este, que los gravotitos han en este... Herido de sombras por tu ausencia estoy como la penumbra. ¿No me entiendes? Y entonces estos boleros como Bájate de esa nube, ¿cómo es el otro? Espérate, te voy a decir... Richard sabe, tienes que preguntar la rica. Pero no, pero mira, estrictamente del género de salsa, ¿cuáles son los tuyos favoritos? El género de salsa... Bueno, Justo Betancur. Justo Betancur. Vaya, vaya, tremendo, tremendo. Justo Betancur. Bueno, vamos. Justo Betancur y tú me entiendes y el brujo de mi tierra. Sí, 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 sí. El señor Ismael Rivera y Cheo Feliciano. Sí, señor. Sí, señor. Porque yo, aunque la gente, yo sé que mucha gente lo dice, mi metal, el timbre de mi voz es muy parecido al señor Cheo Feliciano. Sí, señor. ¿Me entiendes? Especialmente ahí en la tentación latina y para mí... Fíjate, en la tentación no, el timbre mío ahí estaba en alto. Sí, ahí estaba alto. Para mí, la tentación latina, para mí se asemeja mucho al estilo, al timbre de un jovencito, Marvin Santiago. También, también, Marvin, Marvin y yo éramos muy contemporáneos y vacilábamos juntos. Vale, vale. Entonces, después, tú me entiendes, yo sé que el timbre mío va y mucho del fraseo con como desplego y zoneo en el swing porque mira, todo está hecho. Ya lo que hay que hacer es adaptarlo a ti. Vaya, vaya. ¿Qué pasa? Ya no se puede cambiar, Cheo hizo un estilo, Ismael hizo un estilo, Benny hizo un estilo. Tú me entiendes, de ahí en adelante, mi hermano, no hay más pueblo porque Pacho Alonso hizo un estilo y de ahí de ese estilo cogió Vitín Avilés, cogió Tito Rodríguez, ¿tú me entiendes? Cogieron mucho y yo sé que yo camino en esa ruta. Bueno, yo voy a... No hay nada que desarrollar, es uno usar su vocabulario y tirar para adelante. Pues mira, vamos a tirar para adelante aquí, Luisito, y yo le voy a enseñar al público, le voy a demostrar qué es lo que trae Luisito. Vamos a escuchar el timbre y la cadencia de su voz, con este numerito bien sabroso, Cruz Control, le presento a Luisito Ayala con Cruz Control, con un numerito que me fascina, Borinquen La Flor. A ver, mi buen hermano Lino Iglesias. Lo sé. Y arreglo del señor Oscar Hernández. Escúchelo, vaya. Saludito para mi pana Raúl Bruno y Ayunito que están en sintonía, al igual que Rey Motora y Papo Guayaba. Esto sigue siendo una Pecelandia. No, 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 muchachos, lo que falta ahora es que aparezca Tiburón y una muchacha que le digan Ballena, Cocolía, nosotros en Puerto Rico tenemos todo eso. Mira, mira esto, checate esto, a Reigones, a Luis Soto, a Pito, a Maunobo, a Limpianío y a Currelitro. A mi maría, caballero. Bueno, pues vamos a saludar a todos los pueblos de la isla de Puerto Rico, a todos nuestros hermanos suramericanos bien sabrosos. Sí, señor. Especialmente los perullos, caballeros, mi calcita, la gente de Colombia que está aquí, al chico, que está escuchando. Quisiera tener tiempo por sacachetear la comida un sudado en tu casa, pero me tengo que ir negrito. Bueno, Luisito, gracias también por estar con nosotros y no es la primera vez que sea... Bueno, es la primera vez, que no sea la última. Que no sea la última, oficial. Si Dios quiere, tan pronto saque mi compacto. Espero si Dios y la Virgen me da la ayuda de estar con ustedes, que Dios nos dé salud para traerlo aquí en esta área, que sea el primero que se escuche. Vaya, chévere. Tremendo, tremendo. Ha sido un programa especial. Como habíamos dicho desde que empezó, tenemos una figura de las figuras claves de la música salsa. Una leyenda. Una leyenda. Y obviamente, nosotros queremos que ustedes conozcan la gente importante, la gente que en realidad le han dado vida a esta cosa que es de nosotros. Esta es una cuestión cultural que es de nosotros, del Caribe. La nación del Caribe se ha esparcido por Latinoamérica y todo de nosotros. Y este señor que está aquí es uno de los baluartes, de uno de los pilares. Nosotros lo tuvimos aquí hoy y nos vamos a tener pronto cuando venga la cosa. Gracias, gracias. Luisito, se cumplió uno de mis sueños que era conocerle y compartir con usted y me siento realizado, brother. A la verdad que me siento bien honrado con tu presencia. Tienes un hermano aquí, brother. Gracias. Igual ustedes, familia, y ustedes también los radioescuchas de este programa, nunca lo dejen caer, siempre apóyenlo. Recuerden todo que la música es el idioma de los pueblos. Así es. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana también. Igualito, Richard. Nos despedimos. Tremendo, tremendo. Vaya, chévere. Hasta la próxima semana.